2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3, 2, 1, GO! Ahora sí, gente, ¿qué tal? Buenas noches, esto es una prueba de sonido, a ver si puedo escucharme correctamente. Vamos a probar un poquito, permiso. Ah, ya, perfecto, sí me escuchan. ¿Qué tal, gente? Aquí el mismísimo, aquí el que he estado todo el tiempo con ustedes. Así es, hablamos con Cheyenne. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos todos a la Magna Glitch. En este momento tenemos Lucid Semi-Pinal Bracket Pool número 1 de Steel Lord en este Squad Strike contra ORD Seyer. Arrancamos entonces viendo lo que ya vendría siendo la presión por parte de Lord por parte de ese Karrul, ese molestoso Karrul. Tenemos el Upstroke directamente que no va a terminar de matar a ese Charizard. Mantiene la presión por encima y ahora sí trata de buscar la corona del Project Kill que no conecta. Hay el Eftel que se lo va a llevar. ¡Consigue! ¡Consigue llevárselo, señores! Vuelve Seyer entonces en este momento ya con su B2. Trata de molestar un poco más, no consigue del todo, tiene techo. Así es, estamos offline, gente. Podemos tequear directamente. 154%. Project Kill directo gracias a Nostralby, muy buen nerd. Trata de buscar el Dante, no lo consigue, pero el Up Smash consigue llevarse la primera de Lord. Ahora sí que sí, sale el entrenado, el mismísimo por mochila, el que ha dado mucho que hablar. Así es, estamos hablando de Cloud. Sale con un Upbeat directamente, 63%, arranca fuertemente. Vamos con ese Downer. 74%, 75%, se está haciendo daño solo este Pichu. A 76, 78%. Sigue buscando como nunca antes, a 91%. Dash Attack que no conecta directo el escudo. Y ahora sí, no puede volver Lord, pero no, se cambian los papeles que es un Kron Spike. No lo va a conectar directo. A 64, ya tenemos Limit, tenemos cargadísimo, tiene que volver si lo quiere usar directamente. No, prefiere salvarse con ese Upbeat. Up Smash, como si fuera Fox, no sale directamente. 107, 96%, muy buen Crop Clash. Mantiene la presión en estos momentos, Lord. El porcentaje compromete dos por parte de Sayer. Y ahora sí, se está preocupando un poco más. Se nota que está espaciando lo suficiente. A 121%. Ambos están a una interacción fuerte. Se lo pueden llevar directamente. Trata de buscar el Fer, trata de buscar el Up Click, trata de buscar el segundo. El segundo no lo consigue. Tenemos por directo un escudo, parece que fue Shieldpot. No me importa, porque fue fuertísimo. Queda solamente Kron. Matchup que ya conoce. Matchup que se lo sabe al derecho y al revés. Trata de buscar la de Smash 4. Trata de buscar la clásica. Up the lead to finishing touch. Pero parece que el toque final fue directamente para Lord. Sale a relucir su main. Y obviamente el que todos conocemos. El ladrón de ladrones. Directamente salido desde el paraíso. Sale ese Ike. Y consigue llevarse la primera. Ahora sí, aprovecho la distancia. ¿Qué tal Nesquik? ¿Qué tal Cheika? ¿Qué tal Kiwami? ¿Qué tal Markton? Markton 6. Te quiero mucho también Nesquik. Gracias por el apoyo. Bienvenidos y muchísimas gracias a los 44 participantes. Que están en este chat. A ver, voy a hacer una prueba. Si me puse bien acá. O acá. 3, 2, 1. Gente, descubrí el micrófono. No me lo van a creer. No me lo van a creer. Ahora sí, cambio de planes. Directamente ese Karrul que va a terminar ocultándose, pero sale. el que dio mucho que hablar también una presentación bastante inesperada por este personaje así es hablamos de mart seyer de todas formas no se quiere quedar atrás sale con sus convitos por parte de squirtle pero va a tener que cambiar a ivasor directamente la presión que está surgiendo en este momento ya son 52 a 37% está fuera de stage quiere buscar el lift no lo consigue y vuelve con ese avi vuelve con el avi directamente no y ahora sí lo mantiene fuera del stage déjalo volver dice 87 65 96% vuelve Charizard en este momento ya está en un porcentaje donde debe estar gordito completamente y evitar caer en esto presión nuevamente lord mantiene 126 busca side directo no lo consigue colazo por parte de seyer mantiene raya de semart que está metiendo presión como nunca antes en la vida a 152 por ciento puede sacar de las huellas puede buscar que se buscar con que parece se termina matando en este momento un poco extraño un poco ortodoxo pero bueno errores que se cometen de vez en cuando dash attack que no lo va a esperar absolutamente no lo vio venir tómele la patente a ese camión que directo atropelló ese aiq a seguir a ese charizard directo dos personajes por parte de estos dos jugadores en squad strike busca nuevamente seyer quiso castigar un posible avi pero lord mucho más inteligente vuelve directamente con el george ahora sí tenemos convicto en otra vez pero vuelve con 6 de trata de pegar pero nuevamente ahora sí que si el avi porque si no no volvía quedaba cortísimo 21 73 81 vuelve sigue sumando números porcentajes colorcito rojo bastante son números a 86 por ciento lo agarra directamente que no se va pero vuelve con el side y lord que queda un poquito más paciente esperando ese pichu que cuesta pegar ese escurridiza rata a 91 por ciento con 51 trata de anunciar un segundo counter no lo consigue directamente tampoco downer que no sale tampoco en él ahora sí con escudito y todo espero un poco que a ver si lindan plat no lo acepta un poco en plataforma seyer está acumulando buen daño pero ese áctil este áctil termina todo el momentum y ahora sí personajes de fire emblem al escenario 72 por 132 últimas cosas por parte de seguir el pilar supuesto pilar que está en estos momentos chrome haciendo de la suya tratando de defender conseguir el por lo menos el descuento 11 se queda afuera y vuelve con ese side vi trató de meter counter pero no directamente el leche le mete a 136 por ciento sigue contado y trata de buscar el escudo que correcta escudo que está el otro se ha ido directo tampoco no consiguen era ahora sí con 51 155 por ciento cuidado con ese a per que no termina de matar mantiene con reich en estos momentos quiso buscar el perro no lo consigue segundo tenemos que el tenemos nuevamente la vuelta de los carga más no poderes side vuelve al centro del stage muy buen grave en el escudo 67 por ciento busca algo busca ya nuevamente droga hacia adelante 78 tiene para castigar no lo consigue mantiene afuera la quiso buscar un downer y así es como con ese spike se despide directamente muchas gracias y la gente ahora sí hay cámara finalmente cámara me toca acercar el micrófono y tirar un poquito para atrás para que me vean ahí sí en estos momentos